Compadre Alex Night, y aquí está Michel, la locura, subele, 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 subele Me salió faltona, 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 me salió juguetona, juguetona, juguetona Yo creía que yo era su dueño y una sorpresa me dio, me echó tierra en los ojos Me salió faltona, 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 me salió juguetona, juguetona, juguetona Yo creía que era su macho alfa, pero ya vio que no Bueno, nos encontramos desde La Ballenera, estamos con Sandra, Sandra, ¿cómo le has pasado? Súper rico, súper delicioso, es una locura, es súper delicioso ¿La primera vez acá en Cartagena del Reino? Sí ¿Con quién vienes? Con mis amigos, tengo unos amigos aquí de Cali, mi amigo de Miami Te trajiste hasta gente de Miami, ¿qué le dijiste para traértelo? No, le dije que era una locura y que era súper rico y se vinieron ¿Pero vienes comprometida o en busca de qué? No, en busca de rumba, claro, y buena diversión Bueno, un saludo para toda la gente, que bien ser los tres Claro que sí, un saludo, que estén bien ¿Y la vueltica? Yo soy el novio de la base y para jugar con él Eres más mala que un veneno pasado Y más peligrosa que un árabe enojao Oye, guancho Salúdame al Benvita Y a Orlando El de la pulsa en amarilla y azul Amigos de Serio Estrés, ustedes ya vieron a Andrés Emparrandadísimo, emparrandadísimo con una linda niña Pero yo no me quedo atrás, me encuentro con Diana Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a Ser Estrés Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿Dianita, eres de aquí de Cartagena? No, de Pereira ¿Ya has vivido las fiestas aquí en Cartagena? Sí, muchas veces, pero este año es inigualable Lo mejor, todos invitadísimos a Cartagena Bueno, ¿qué es lo que más te gusta? Te vemos en Balleneras disfrutando Pero ¿qué es lo que más te gusta en Cartagena? Bueno, no, pues la gente La comida, todo el entorno, buenísimo Bienvenidos Y pues acá nos vemos A Rumbiares ¿No deberías estar en la ballenera de las reinas En vez de estar aquí? No, pero pues este año no De pronto el otro año Bueno, te dejo el micrófono para que enviese un saludo a la gente de Ibagué Y para que nos regales por favor la vueltica Hola, bueno, pues un saludo muy grande a todos acá Invitadísimos Y pues, besos Bordela, ¿cómo estás? Bienvenida a Terex3 Qué rica, hola Bueno, ¿de dónde eres? De Mangel Te veo emparrandadísima ¿Cómo? Te veo muy emparrandada Sí, qué rico, tú sabes que a los carnavales hay que pasarlo delicioso Y más el 11 de noviembre ¿Te gustan las balleneras? Obvio que sí, es delicioso porque eso es un evento muy especial Y es patrimonio histórico de Cartagena A pesar de que no ha salido el sol Con la luz de ustedes, ¿tenemos nosotros? Sí, es rico, o sea, a pesar del tiempo y todo Se ve la gente, se ve que no han perdido nuestra cultura Bueno, para ustedes mujeres también tengo a Marcos acá Que nos ha encontrado Marcos viene de Miami ¿Qué más Marcos? Marcos de Miami La estoy pasando súper, súper, súper bien Me encanta No, no, no me encanta Me fascina ¿Primera vez acá en Cartagena? En Cartagena, pero la segunda vez en Medellín En tres meses y me encantó Bueno, ¿y qué has visto en Cartagena? O sea, sin sol y sin nada Pero ¿cómo la estás pasando? A mí lo que me gusta mucho aquí son las mujeres Lo que me gusta Venga Marcos Yo estoy en el gimnasio Pero oiga, ¿cuánto me falta para llegar ahí después? De esto no sé qué existe Pero ya estamos igualitos No sé qué existe ahí, la verdad Bueno, un saludo para todas las niñas de Ibagué De verdad Y para que vean Cero Estrés ¿Cómo? Invítalos a que vean Cero Estrés Un saludo Un saludo Me salió faltona 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 Me salió juguetona Puguetona Puguetona Yo creía que yo era su dueño Y una sorpresa me dio Me echó tierra a los ojos